Hola, mi nombre es Arimín Rivera, soy una de las nutricionistas del programa WIC para la Agencia de la Comunidad en Mount Vernon. Hoy vamos a aprender un poco más sobre el programa de WIC aquí en el Mercado de Agricultores o el Farmer's Market, así que vengan conmigo para comprar algunas frutas y verduras. WIC significa Mujeres, Infantes y Niños. Es un programa de nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que provee alimentos saludables sin costo a mujeres embarazadas, madres nuevas y niños que tienen menos de 5 años de edad. Las familias que califiquen para WIC reciben cheques mensuales para comprar leche, queso, frutas y verduras frescas, cereales, huevos, frijoles y otros alimentos saludables en los supermercados locales. También WIC tiene el beneficio de consultas de nutrición y salud, educación acerca de la nutrición y apoyo para la lactancia materna hasta un año después del parto. Para complementar el programa WIC y para apoyar a los agricultores locales, también se ofrecen cheques adicionales durante el verano, que puede usar solamente en el Mercado de Agricultores. Hoy vamos a ver cuántas frutas y verduras podemos comprar con los cheques de WIC aquí en el Farmer's Market. Ok, esta es nuestra primera parada. Esta es la mesa del programa de WIC aquí en el Mercado de Agricultores. Como pueden ver, el letrero está aquí. También pueden ver cómo se va a mirar el anuncio que dice que sí se aceptan los cupones de WIC en las mesas de los agricultores. Tenemos información sobre el programa de WIC, tenemos información de nutrición también. Vamos a ver cómo nuestros cupones se miran. Gracias. Ok, recuerden que no tenemos cheques para todo el mundo, así que es importante que vengan a recogerlos cuanto antes. Se lo estamos diciendo desde el principio del verano. Cada libreta tiene un valor de 10 dólares, así que cada papel son 2 dólares. Lo pueden usar como si fuera efectivo. Y recuerden que ellos no dan vuelta, así que traten de usarlo lo mejor inteligentemente posible. Usted puede participar en WIC si vive en Washington, es un niño menor de 5 años, o es una mujer embarazada o está lactando. Y tiene un ingreso familiar que cumple con los requisitos generosos del programa. Puede llamar a la oficina del WIC para averiguar y hacer una cita. Vamos entonces a comprar algunas frutas y verduras frescas. Acompáñenme. El mercado de agricultores ofrece gran variedad de productos agrícolas y es divertido para toda la familia. Lleve a sus niños y tome el tiempo para enseñarles sobre la importancia de comer frutas y verduras, apoyar la economía local y comer alimentos saludables. Aquí encontramos el maíz en su mazorca, son 3 por 1 dólar. El maíz es muy nutritivo, está muy fresco, es del este del estado de Washington, así que vamos a comprar 3 de ellos. También aquí hay unas remolachas color doradas, son muy nutritivas, son muy ricas y están recién sacadas de la tierra, así que están en su perfecto estado de nutrición. Se recomienda consumir de 5 a 9 porciones de frutas y verduras al día. Comer más frutas y verduras cada día mejora su salud, contribuye a mantener un peso saludable y reduce los riesgos de muchas enfermedades, tales como cáncer, diabetes y enfermedades del corazón. Ahora les muestro lo que encontré en este puesto. Tenemos aquí unos rábanos de distintos colores. También cortarlos bien finitos para nuestras ensaladas y nuestro plato del día siempre es delicioso. Y casi no tiene calorías, así que nos ayuda a no ganar de peso. Tenemos aquí el coliflor morado, es muy nutritivo, tanto cocido como crudo. Y luego aquí tenemos una lechuga que tiene las puntas de un color más oscuro, así que tiene otros nutrientes que nos ayudan mucho a nuestra salud. Vamos al próximo puesto a ver qué encontramos. Aquí están las zanahorias que me gustan. Miren qué bonitas, vamos a comprar estas muy nutritivas y acabadas de sacar de la tierra. Recuerden que este es el letrero que tienen que mirar para poder usar sus cheques de WIC. Así que aquí podemos comprar algunas frutas que están muy ricas en temporada. Aproveche a comprar frutas y verduras por temporada. De esa manera son más frescas, más nutritivas, tienen mejor precio y saben más ricas. Trate de hacer esto durante todo el año. De esa manera tendrá más variedad en su comida. Esta es la esquina de las cerezas, hay cerezas de todo el pico. Están las moras, están las fresas, las blueberries. Todas tienen su sabor distinto, su nutrición, mucha vitamina C. Así que vamos a ganar alguna de ellas para disfrutar de su sabor y su nutrición. Miren todo lo que pude comprar hoy en el mercado de los agricultores. Compré muchas frutas y verduras frescas de la tierra para servirles en nuestra mesa. Recuerden siempre ofrecerles a su familia meriendas y comidas saludables y balanceadas. Aseguren que su plato esté lleno de colores y tenerle toda variedad de alimentos. Gracias por estar con nosotros. Si tienen alguna pregunta no dejen de llamar a la agencia de la comunidad en Mount Vernon, Washington. Gracias. Gracias. Gracias.